Música Formar parte del equipo nacional se siente un orgullo, estoy muy feliz de poder representar a mi país Guatemala Música Las fortalezas del equipo nacional son mentalidad, trabajo de equipo y técnicas Música Mis entrenadores y entrenadoras me han ayudado a mejorar como atleta y como persona, la disciplina, la técnica y mucho más Música Mi motivación para probar un juego es entrenar duro, ganar las cuatro de oro y ser el mejor Música Uno se tiene que preparar tanto mentalmente como físicamente ya que en el torneo pueden venir muchos desafíos que pueden dominar tu mente y también físicamente para mejorar tu técnica Música La verdad que a mí no ha sido muy difícil, tanto personal como atleta, pero la verdad que cumplió mi sueño de jugar mi primer centroamericano próximamente Música La estrategia es estudiar al rival y así conocer sus puntos débiles para poder ganarle Música El apoyo de la Federación Nacional de Ténis de Mesa y de la CDAG es muy bueno, ya que siempre nos ayudan con hules, bolas y nuestro desarrollo técnico Música 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 ¡Gracias!